Como muchos de ustedes ya han escuchado, el universo es vasto, infinito e inimaginablemente antiguo. Tan increíblemente grande que probablemente nos volveríamos locos si lo pensáramos más detenidamente. Es por eso que la mayoría de nosotros no nos preocupamos por cosas fuera de nuestro entorno inmediato, porque nuestro cerebro simplemente no está equipado para hacer frente a estas dimensiones. Simplemente excede nuestra imaginación y la capacidad de procesar estas cosas increíbles. Si te gustan nuestros videos, siéntete libre de apoyarnos con un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space y espera con ansias los videos que vendrán en el futuro. El día del juicio después del bosón de Higgs Dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, hay muchos escenarios apocalípticos en circulación. Muchas culturas creen que el fin del mundo será dramático. Sin embargo, los escenarios apocalípticos más peligrosos y al mismo tiempo más plausibles provienen de los propios científicos y el día del juicio después del bosón de Higgs es uno de ellos. Muchos de ellos, incluido Stephen Hawking, creen que podría suceder pronto o que ya está sucediendo. Según esta teoría, todo comienza con una burbuja llena de la llamada energía de Higgs, que debe permanecer constante para que el universo permanezca en su estado actual. Si la burbuja se propaga, fundamentalmente reprogramaría los átomos y, en algunos casos, incluso haría que se desintegraran. El comienzo del fin del universo. Canibalismo galáctico El canibalismo galáctico es la ingestión de galaxias por otras galaxias. El solo hecho de pensar que hay algunas galaxias más grandes que se están tragando otras más pequeñas y la posibilidad de que algo así nos pueda pasar es bastante aterrador. Pero no hay razón para preocuparse, porque no sucederá en un futuro próximo. Sin embargo, muchas otras galaxias podrían ser devoradas por una más grande en este momento. Esto incluso ha sucedido en nuestras inmediaciones. Andrómeda, la galaxia más familiar para el profano y ubicada en nuestras inmediaciones, devoró una galaxia hermana de la Vía Láctea hace unos 2.000 millones de años. Se supone que este también será el caso de la Vía Láctea en unos 4.500 millones de años. Pero para entonces, los humanos habrán desarrollado un viaje entre galaxias o se habrán extinguido hace mucho tiempo. Agujeros negros eyectados Si supiéramos todas las cosas tremendas que suceden en el espacio, probablemente no tendríamos un momento de paz. Sin embargo, algunas de estas cosas son tan masivas que nos hacen darnos cuenta de lo insignificantes que son en realidad el hombre y la Tierra. Agujeros negros supermasivos que han sido expulsados de nuestra galaxia. Los científicos calcularon que se habría necesitado la misma cantidad de energía que 100 millones de supernovas para expulsar un agujero negro al espacio. Si cayéramos en las garras de este agujero, definitivamente sería el fin de la Tierra y de la humanidad tal como la conocemos. Agujeros negros renegados De todas las cosas que potencialmente pueden volverse rebeldes, un agujero negro parece ser la peor. Los agujeros negros son fenómenos en gran parte inexplorados en el espacio, con campos gravitacionales inimaginablemente altos, tan poderosos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Devoran todo lo que hay en su campo gravitacional, por lo que es una buena idea mantenerse alejado de ellos. Cuando un hoyo comienza a moverse, todos tenemos un gran problema. Como todo lo demás en el universo, los agujeros negros pueden encontrar sus propias trayectorias impredecibles y dirigirse directamente hacia nosotros. En algunos casos, comienzan a moverse a velocidades inmensas y devoran todo a su paso. Esto ni siquiera es un fenómeno de galaxias distantes. Un agujero negro del tamaño de Júpiter corre actualmente a través de la Vía Láctea tal como la conocemos. Hace solo unos años, se suponía que el agujero no se mueve, aunque según investigaciones recientes, sí lo hace. Estrellas zombies. Cualquiera que sea la vida debe morir en algún momento. Esto se aplica en todo el universo. La muerte de las estrellas, como recordarás en las lecciones de ciencias, es uno de los fenómenos más interesantes del universo conocido. Cada estrella que vemos en el cielo ya está muerta. Solo que la luz aún no nos ha llegado. En casos raros, las estrellas pueden morir y volver a la vida como si nada hubiera pasado. Este fenómeno es algo que nos desconcierta tanto a nosotros como a los científicos. Recientemente han descubierto estrellas zombies que deberían haber muerto en sus etapas de supernova, pero de alguna manera sobrevivieron y continúan existiendo. Las galaxias sin materia oscura. Hoy sabemos que el universo visible es solo una pequeña fracción del total. Una abrumadora mayoría consiste en algo llamado materia oscura. Podríamos haber pensado en un nombre más científico, pero como no sabemos absolutamente nada al respecto, materia oscura es la descripción más precisa. Sabemos que lo penetra todo y que también está presente en grandes partes del universo, pero aún no hemos podido saber más sobre esto. Sin embargo, aún más misteriosa es la galaxia sin materia oscura. Se ha especulado antes que sea lo que sea la materia oscura, el universo la necesita para mantener las cosas juntas. La galaxia sin materia oscura demuestra que no es necesario mantener juntas las galaxias, lo que hace que su existencia sea aún más misteriosa. La colisión de la triple galaxia. No importa cuán aburrida sea nuestra vida, podemos consolarnos con el hecho de que siempre sucede algo interesante en el universo. Desde juegos masivos de luz hasta estrellas moribundas, el universo ciertamente no es un lugar aburrido. También la rara colisión de tres galaxias es todo un espectáculo, ya que pudimos observarla por primera vez en 2007. Aunque dos galaxias chocan con más frecuencia de lo que pensamos, es muy raro que tres de ellas choquen. El misterio del agujero negro más grande jamás encontrado. Hay muchas cosas en el universo que no entendemos. Sin embargo, debemos revisar constantemente nuestra opinión sobre el universo. Un ejemplo es el agujero negro más grande y brillante encontrado en el universo temprano. Se encuentra en el centro de un cuásar que los científicos han descubierto recientemente. Conocido como SDSS J0100 más 2802, es tan brillante como 420 billones de soles y con mucho, el cuásar más masivo jamás descubierto. No sabemos cómo se formó porque teóricamente no es posible que se haya formado algo de este tamaño. El lugar más frío del universo. El universo es un lugar bastante frío, ya que el calor de las estrellas solo alcanza para llegar a una pequeña parte de él. Según algunos científicos, el lugar más frío del universo conocido es la nebulosa Boomerang, una nebulosa que consta de gas y polvo. Dentro de la nebulosa hace tanto frío, en promedio, menos 236 grados Celsius. Que los científicos han estado tratando durante algún tiempo de comprender con mayor precisión por qué esto es así. Ahora hay una explicación para esto. La nebulosa se formó después de que una estrella chocó con otra estrella más grande que estaba pasando por las últimas etapas de su vida, lo que provocó que la mayor parte de su materia fuera expulsada en forma de una nebulosa helada. Materia extraña. No pensarías que algo como un nombre tan inofensivo como materia extraña sea tan peligroso. Suena como un nombre que se les ocurría a los científicos cuando no podían explicar un fenómeno y cuyo nombre exacto aún no se les ha ocurrido. Pero cuando lo buscas en línea, te das cuenta de que es una de las preguntas más difíciles de la física teórica. En esencia, la materia extraña, que puede contener muchos tipos de partículas, no se puede comparar con nada que conozcamos. La materia ordinaria consta de átomos con un núcleo que contiene protones y neutrones. Estos, a su vez, consisten en quarks, que están cuidadosamente organizados y dan propiedades únicas a todo lo que nos rodea. Sin embargo, en la materia extraña, los quarks se mueven libremente, aparentemente sin límites ni reglas. Este es un tipo de materia completamente diferente y podría cambiar todo con lo que entra en contacto de una manera aterradora de acuerdo con su propio modelo. Un pequeño trozo de materia extraña en algún lugar del universo ahora podría estar en camino aquí y cambiar completamente la naturaleza de la materia que lo rodea, esencialmente incluso destruirlo. Afortunadamente, no se pudo probar la existencia de materia extraña en ninguna parte del universo, por lo que por el momento solo existe en papel. Desafortunadamente, y más recientemente, los científicos han encontrado algo muy similar a la tortura alienígena. ¿Qué opinas sobre estos misteriosos fenómenos del espacio exterior? ¿Te interesan los secretos que seguramente se esconden en la inmensidad del espacio? ¿O no te importa lo que está pasando allá afuera y consideras que la exploración espacial es pura patraña? ¿Conoces otros fenómenos espeluznantes del espacio exterior? Déjanos tu comentario.